Este viernes 17 se realizará la segunda jornada del Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional. La profesora Marisa Díaz expondrá sobre el desarrollo del capital humano. Las actividades se realizarán entre las 8 y las 18 en la Sala de Cine de la Universidad Nacional de La Rioja. Organizan Fundación Conrad Adenauer, Asociación Civil de Estudios Populares, Universidad Nacional de La Rioja. Gobierno de la Provincia de La Rioja.